Judith, bienvenida. ¿Cómo te va, querida Normita Dubois? Hola, gracias por invitarnos. Bueno, nos contás un poco de qué se trata esta técnica de granulage y mostrarnos cómo es el producto y cómo se usa. Y estén atentos, aquellos que tienen talleres y demás, si quieren hacer estos seminarios, ellos van vía a mostrar esto a otros lugares porque están dispuestas y solo tienen que comunicarse con nosotros para justamente agendarlos, porque es un producto que está haciendo de eclosión en el mercado en este momento. Este año sí. Contanos un poco de qué se trata. Mirá, el granulage es una pintura granulada que viene en 12 colores. Son granulitos de pigmentos. Vamos a mostrárselo a la cámara, mostrárle tu dedo a la cámara. Así. Es como si estuviera mezclada con piedritas, con mini piedritas. En realidad no tiene nada de piedra, simplemente es el pigmento que en lugar de estar líquido, como estamos acostumbrados a verlo en un acrílico, está granulado. Perfecto. Y tiene un líquido transparente que es al agua que une los granulitos entre sí cuando pintamos. Qué perfecto, es perfecto. Realmente vamos a mostrar un poco en cámara, aquí tienen la cantidad de colores. ¿Querés hacer primero la demostración y después mostramos todas las cosas, algunas de todas las cosas que podemos hacer? Te quiero contar primero lo más importante que tiene esto. Contame. Como son pigmentos y están encapsulados, no se mezclan entre sí. Si vos mezclás blanco y negro, no vas a tener nunca gris. Vas a formar un granito, a ver si se puede ver, un granito que está formado por puntitos blancos y puntitos negros. Nos va a dar el efecto de gris, pero en realidad nunca se van a mezclar entre sí. Claro. Esa es fantástico. Algo similar a lo que se hace con el puntillismo. Ponés un puntito de cada color puro y lográs a la distancia ver el color. Fantástico, fantástico. Logra un efecto muy particular, muy particular. Diferente a todos. Sí, muy diferente. Acá tenés un círculo cromático que has traído. Y además no mancha. No mancha. No mancha. Ah, fantástico. Después se sale todo el que es lindo. Así, limpiarlo. Lo voy a tener que adoptar. Porque yo tengo toda la ropa manchada con la pintura. Así que contanos un poco, esta es la variedad de colores. Claro, los 12 colores. Vamos a mostrarlo en cámara. Ahí. Ahí. Ahí están. Los 12 colores y las mezclas que se pueden obtener. Claro, que si nos miramos en detalle veo acá. Por ejemplo, no veo naranja, sino que veo puntos amarillos y puntos rojos. Exacto. Es perfecto. Y no veo el verde, sino puntos amarillos y puntos azules. Exactamente. Y en la cámara estamos viendo el color que se ve a la distancia. A la distancia. Fantástico. Exactamente. Con esto se puede pintar como pintás con cualquier pintura. Nada más que, como necesitamos una capa gruesita para que después esos granulitos nos den textura, necesitamos aplicarlo con espátula. Ay, qué lindo. Ves, yo amo las espátulas. Qué bien. Bueno. Vamos, nos mostrás un poquito cómo se... Sí, yo te trajo un stencil. Sí, perfecto. Vamos a hacer una prueba con stencil para que vean cómo se usa muy fácilmente. Mirá. Tiene un pomo aplicador, con lo cual vos lo aplicás directamente sobre la superficie del stencil. Sí. Perfecto. Vamos a usar dos colores para que veas cómo se fusionan entre sí. Siempre tiene que ser cantidad abundante, ¿no es cierto? Es abundante porque quiero que quede textura. Perfecto. Si yo quiero que quede un poquito más plano, puedo trabajar con menos cantidad. Sí. Perfecto. Solamente hago así y ya voy a lograr que el stencil quede marcado en la superficie de abajo. ¿Ves? Vamos a mostrarlo en cámara porque realmente parece mágico y realmente queda muy lindo. Esto tiene brillo, pero cuando seca... Es sencillo. Pero cuando seca, queda opaco. Queda opaco. Muy bien. ¿Esto lleva algún sistema de protección? Sí, lo podés proteger con cualquier tipo de barniz. ¿Y sobre qué superficies se puede utilizar? Cualquier superficie rígida. Como esto tiene un adhesivo que une los puntitos entre sí, te queda una película que no es muy flexible. Ah, perfecto. Entonces, si lo aplicas sobre ropa, por ejemplo, se va a salir. Ajá. Si lo aplicas sobre una superficie rígida, no. Bueno, vamos a empezar a mostrar, Norma, vos que tenés ahí uno de los proyectos que van a dar ahora, que van al norte. Sí. Sí. Vamos a mostrarlo en la cámara. Así lo pueden tomar. Este es uno de los proyectos que se va a hacer para que ustedes vean que se pueda ir desde lo más sencillo a algo que tiene bastante más complejidad. ¿Y colores? Sí. ¿Qué colores? Sí. Sí, sí, sí. Veo que el fondo está sublimado. Perfecto. Estamos trabajando sobre una lámina de madera, ¿no? Sí, sí. De fibro fácil. Fibro plus. Perfecto. Y ese fibro fácil antes lleva base. No, no. No es fibro plus. Ah, fibro plus directamente. Vamos a explicarle a la gente porque no sabe. Explícale lo que es el fibro plus. El fibro plus es una especie de melamina de 3 milímetros sobre fibro fácil que al planchar la lámina de sublimación sobre el fibro plus queda impreso. Queda impreso. Exactamente. Y sobre eso se trabajó un sector para darle textura. Claro. Aquí no se puede apreciar en la cámara, pero si usted pasa la mano se ve como un ligero montículo que es la superficie en la que está hecho justamente el detalle. Tanto del cartel como de la figura, ¿no es cierto? Muy bien. Y cuéntenme un poco también la variedad de colores. ¿Cuántos colores tenemos para trabajar con esto? Acá los tenés. Son 12 colores. 12 colores que todos se pueden mezclar entre sí. Sí. ¿Puedo mezclar más de dos colores? Sí. Todos los que quieras. Todos los que quieras. Muy bien. Les voy a mostrar en cámara, si quieren mostrar, Norma, que vos nos expliques un poco los diferentes motivos. Son láminas sublimadas y se trabajaron sobre las láminas. Se trabaja directamente sobre láminas sublimadas. Exacto. Perfecto. Se adhiere perfectamente. ¿Se puede trabajar sobre superficies que no sean de madera? Sí, sobre bastidor de tela. Bastidor de telado, vidrio. Sí. Perfecto. ¿Y cuál es lo que no debemos hacer cuando trabajamos con, justamente, granulaje? Lo que no podés hacer es trabajarlo sobre una superficie blanda, cualquiera sea, y lo que no podés hacer es mojarlo. Ah, perfecto. Es decir, no se puede someter al contacto con el agua permanente. A eso te refiero. Pero sí protegido. Si le pones un barniz que esté apto para exterior, lo podés poner al interior y podés darle la lluvia. Perfecto. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo, más o menos, lleva? Vamos a hablar, por ejemplo, ahora que estamos mostrando los jarrones, que es algo con lo que todos comienzan, por ahí, por las formas, porque es más sencillo. Sí. ¿Cuánto tiempo de trabajo lleva, más o menos, alguien que recién comienza? Porque, como vimos en las hojas tuyas, o después van a ver aquí que hay un pie y una bailarina, que son más elaborados, o un rostro, que lleva, por ahí, un poco más de trabajo. ¿Cuánto tiempo necesita un principiante como para su primera obra? Tres horas, más o menos, para hacer ese cuadro. Perfecto. Lo que haces ahí es depositar el producto en los espacios que necesitas dar, cada color. Perfecto. Perfecto. ¿Chicos, tienen alguna inquietud? Sí. Yo también le he. Sí. Sí, sí, desde la base. Varias, pero vamos a hacer corto el tiempo. Es un producto nuevo en el mercado, chicas. ¿Cómo uno puede hacer para conseguirlo? ¿Ustedes lo están distribuyendo a nivel país? ¿Están consiguiendo espacios que puedan comercializarlo? Hoy está en todo el país a través de Monitor, que es la empresa que lo está distribuyendo. Bueno, prácticamente todas las artísticas lo tienen y si no, lo pueden pedir. Granulage. Granulage. Así lo pedimos. Claro. Hablamos de gránulos, justamente. Bien. Y acá tenemos justamente la creadora, así que bueno, cuando dentro de muchos años salen del granulage, se van a acordar de este día. Y que estuvo acá en el programa, ¿no? Y que estuvo en Somos la Tarde. No, ahora hablaron de principiantes. ¿Realmente un principiante puede trabajar con este producto? Él no se tiene fe, no se tiene fe, pero lo vamos a hacer fíjate. Yo creo que para empezar es una técnica ideal. La espátula es mucho más sencilla que un pincel. Yo noté cierta complejidad en principio. Muchísimo más sencilla. No, para mí. Ah, mira qué bien. Mucho más fácil. No tenés que tener la precisión que tiene el pincel trabajando con espátula. Depende bueno del trabajo. Si vos haces un rostro, sí, pero si vos querés hacer un jarrón, hojas, la verdad la espátula te da la libertad de trabajar sin ningún tipo de problema y sin ninguna técnica previa o preparación previa. Estamos fascinados con los colores que se logran, con las texturas que se han logrado. Prácticamente, bueno, es encontrarse con algo que está vivo, ¿no? Cuando mira un cuadro de estas características. Si querés mostrarles, Norma, porque para aquellos que son más conservadores y les gusta más lo clásico, porque mostramos por ahí muchos diseños con colores más saturados, también pueden trabajar con colores que parecen o un monocromo o un degradé dentro de la misma tónica, que a veces aquellos que se inician o aquellos que ya pintan y que no les gustan los colores saturados ni estridentes o para un determinado ambiente, tienen la opción de aplicarlo y hacer cualquier tipo de obra, lo que se les ocurra. Bueno, vamos a esperar entonces una de tus actividades pintando en cámara. Ya está, ya me llenó de información. En el almuerzo en casa ya me llenaba, te paso, te doy, te doy. Nosotras somos así, inquietas, muy inquietas. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias, Judith. Gracias, Norma. Y gracias por habernos desaznado con respecto a este hermoso producto. Bravísimo. Gracias. Muy bien. Espero que lo pruebas. Granulaje, señoras y señores. Bueno, ahora quiero hacerles otra...